Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme Arrasando con el tiempo de las penas pude llegar a Tigre Gente que se ocupa de otra gente y le quiere hacer mal, que está mal Se ilumina la burbuja que me cuida y quiero ayudar a todas No hay que decir más nada, ya no hay que hablar No necesito más nada Yo sé que te llamé esa tarde que volví de Nueva York Yo sé que le pedí al de arriba una tregua por favor Se me acusa de hacer parte y de ser parte del rock'n'roll ¿Y qué? Yo nací con una estrella y cuando canto vuelve a brillar No lo ves Te llamé esa tarde que volví de Nueva York Yo sé que le pedí al de arriba una tregua por favor Yo no estaba bien Por culpa del fin Conecté los cables correctos y apareciste Yo sé que te llamé esa tarde que volví de Nueva York Yo sé que le pedí al de arriba una tregua por favor Yo sé que te llamé esa tarde que volví de Nueva York Yo sé que le pedí al de arriba una tregua por favor Y no hay que decir más nada Ya no hay que hablar No necesito más nada